El 2 y 3 de diciembre fue la Comic Con de Montreal edición navideña Como la entrada fue gratis, Valeria y yo nos aventuramos por primera vez a un evento como este Vimos coleccionables de todo tipo Y sin mucha esperanza de encontrar Lego, llegamos al primer puesto con sets retirados En esta esquina vimos juegos de mesa de Lego del 2010 Los primeros sets de Minecraft y algunas cositas especiales Mientras yo estaba verificando estos precios Valeria se dio la vuelta y me dijo que fuera a ver Mis ojos no lo podían creer Encontramos sets retirados de Harry Potter, Racers, Blacktron, El Príncipe de Persia, Space Police, Dimensions, Ninjago y Atlantis Pero apenas estábamos empezando con este recorrido No se pierdan la parte 2 de este mini vlog si quieren descubrir más sets retirados en la Comic Con de Montreal edición navideña No se pierdan la parte 2 de este mini vlog si no copiamos a la parte 3 de este 놀�ierta en la sunny